Este vídeo se titula enfermedades raras y voy a hablar un poquito de las enfermedades raras como introducción. En España hay unos 3 millones de personas que padecen alguna de las enfermedades raras. Hay una enorme lista de todo tipo, pero en general se caracterizan por tener un origen genético. Se consideran enfermedades raras porque tienen, entre otras cosas, una baja prevalencia. El número de personas que las padece es muy pequeño, por lo cual... Pasa un coche. Por lo cual no se investiga. De media se tarda unos 5 años en algunos casos poder llegar a tener un primer diagnóstico. El sistema no está preparado ni para detectarlas, ni para ayudarte, ni para... En muchos casos simplemente no hay ni medicación, ni hay protocolo de seguimiento, ni hay nada. Se hace lo que cuadra. Esa baja prevalencia en la población es lo que haga que económicamente no sea rendible. La sanidad es un negocio, así de claro. La sanidad es un negocio. Los médicos son parte de ese negocio. No están ahí, no están ahí para ayudarte sin más. Están ahí porque ganan un dinero. Son trabajadores. Así que esa gente hace lo que buenamente pueda, según ya luego las inquietudes o capacidades de cada uno. Pero te vas a encontrar con un alto espectro de posibilidades. Dentro de esos miles de enfermedades distintas hay muchos niveles. Hay algunas con las que puedes vivir. Hay otras que te van complicando las vidas. Hay otras que te matan. Y dentro de ellas solo te queda pechugar. En algunas circunstancias la enfermedad se puede llegar a expresar un poco. Se puede tener o incluso llegar a desaparecer o minimizarse. Y en la mayoría de los casos esa situación es degenerativa. Sea lo que sea que está funcionando mal, sigue un proceso. Por ejemplo, todo el tipo de enfermedades raras que desarrollan algún tipo de esclerosis. De daño de algún tipo de tejido. Imagínate huesos, músculos, tejido nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. Desde, por ejemplo, dañársele el músculo del corazón. Hasta, por ejemplo, dañársele los nervios que controlan el movimiento del corazón. Las personas que padecemos algún tipo de enfermedad rara, por el camino nos enfrentamos a incomprensión, a soledad, menosprecio y, sobre todo, mucho dolor. Un dolor real. Que ya veremos en mi caso cómo lo va tratando el sistema médico. Lo minusvalora. Y esa minusvaloración es lo que hace que ellos sean incapaces de tener un diagnóstico certero. Se ve para otro lado. Todos esos daños van provocando un daño de la calidad de vida y una merma de la capacidad de lucha. Montones de asociación y personas particulares luchan día a día para dar visibilidad a este tipo de situaciones. Gran parte de estas enfermedades tienen su origen genético. Nuestro dolor, nuestra vida de mierda, es el precio que hay que pagar en la evolución. Dentro de la evolución de las especies, la evolución humana en este caso, hay ciertos mecanismos como el de las mutaciones. Sí, soy un mutante pero no como los de los cómics. Ahí las mutaciones siempre son cojonudas. La peña vuela, mueve objetos, son indestructibles, se regeneran. En la realidad, la realidad del día a día, la realidad humana es bastante más jodida. Por cada mutación que pueda ser en algún caso beneficiosa, hay millones y millones de mutaciones que son justo lo contrario. Que te producen mermas y te producen fallos. En tejidos, en órganos, en procesos químicos, que es el origen de la mayoría de estas enfermedades genéticas. Son errores, fallos. En ciertas culturas, a las personas con ciertas características especiales se les tiene una protección especial, pero en la mayoría de culturas es justo lo contrario. Lo raro, lo distinto, los que tienen problemas, pues son machacados. Sobre todo en una sociedad tan competitiva en la que vivimos. Se habla mucho de igualdad, pero el concepto de igualdad está bastante alterado. Parece que los enfermos, los jodidos, tienen que ser superhéroes, ¿no? Vas a ver una noticia y Pepito, que no sé qué, que están así a ruedas, pues ganó no sé qué. Todos jugamos al baloncesto y los que están en primera son cuatro. Y un montón de gente que juega al baloncesto. No todos tenemos que ser... Pero se ponen como ejemplo. Así es como funciona la cosa. Realmente no somos iguales. Yo no soy igual y no estoy en las mismas condiciones que nosotros. Pero de cara a las campañas de publicidad siempre se proyecta eso. Somos iguales, no. No somos iguales. Soy distinto. Si yo fuera igual a otra persona, podría hacer más o menos las cosas más o menos que haría esa persona. Y esas no son las circunstancias. Así que lo primero que vamos a hacer es destruir ese concepto de igualdad. No somos iguales. Es más, somos todos muy distintos. Aunque vivamos en un mundo que tiende a uniformar y colocarte filas donde tú puedes elegir. Es un puto rollo de elegir el menú. Llegas al sitio y tenemos 20 menús. ¿Cuál quieres? No, es que yo soy súper distinto porque a mí me gusta tal y somos de este grupo. Y me siento identificado con este grupo. Me estás eligiendo. Bueno, creo que como pequeña introducción, este ya llega. Hasta el siguiente vídeo. Así. ¡Amerillo! Rest in pieces.